La avispa que el día desde la mañana, como de costumbre, trabísima andaba. Era el día hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra de flores estaba, y mil pajaritos los aires cruzaban. Lo importante que es para él reír, entonces le cuentan un cuento de la risa. Y a través de eso, le imprimes al niño en su corazón la importancia de reír. ¡Nuestra avispa brava! ¡Nada le atraía! ¡No veía nada por ir como iba con mira de rabia! ¡Quiero que es la avispa brava! Los cuentos se han convertido en una herramienta lúdica importantísima para enseñar cualquier cosa. Y tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas, que enfonden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus rabias, y al final se ahogan. se ahogan en un vaso de agua. En un vaso de agua. En un vaso de agua.